El auto permitió una buena... Escuchamos la palabra del ganador, Eduardo Martínez. Venía muy bien, después de que me pasa Alan, intento entregar la cabeza, seguirlo y bueno, tratar de ver cómo podía simplificar el problema que tenía con los cambios y bueno, haciendo todo por ahí más despacio y más tranquilo, bueno, pudo... hacia por ahí entraba y un cambio de más, pero bueno, pero igualmente se me dio y bueno, por suerte lo estamos disfrutando ahora. Ya en la 6 el auto se mostró dominante, ¿cuál era la mayor virtud que tenía este fin de semana? No, es un auto que iba rápido, iba muy rápido y digamos, sin hacer ninguna locura, es un auto que iba rápido, el motor mejoró un poco también, porque era la barría, y bueno, la barría ya de por sí andaba bien, así que bueno, acá demostramos que el auto tiene mucho potencial y bueno, por suerte se nos incluyó a nosotros. Cuando llegaste aquí a La Plata, ¿pensabas la victoria? No, la verdad que llegué muy tranquilo, no me imaginé que me iba a encontrar con este potencial del auto, como la barría, había sido muy bueno, pero bueno, veníamos a La Plata y bueno, ya te digo, cuando mejoró un poquito el motor, que salimos y dimos las vueltas, el auto se mostraba muy firme, muy bien, y bueno, eso la verdad que es lo que me dejó trañirlo todo el fin de semana. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Pareció guionado, pareció un guión escrito por vos prácticamente, porque sobre el final, en la última vuelta, mano a mano, en la recta principal. Sí, la verdad que sí, fue algo increíble, una linda manera también de ponerle el moño hasta el fin de semana, fue algo impensado, como no pensé que me iba a pasar por eso a Alan, tampoco pensé que yo lo iba a pasar, sabía, o sea, sentía por dentro que la carrera tenía que ser mía, pero no sabía cómo hacer para ganarlo. El ganador Eduardo Martínez.